Bueno, hay que darle también tiempo y paciencia. Creo que es un jugador que puede dar muchas cosas a Loporto, como nos dio aquí al Rayo. Y bueno, una liga nueva, un equipo nuevo, necesita su tiempo de natación, que le den confianza y es un jugador para jugar y para hacerlo bien. No me cabe la menor duda de que lo va a hacer bien y de que va a final ser importante en Loporto. Bueno, él es muy bueno en la media punta, donde llega, donde participa, donde sobre todo tiene gol. Pero bueno, el que más sabe en ese caso es Julen y sabrá dónde ponerlo y donde mejor rendimiento le dé.